La mujer que me quería No la pueda comparar A la madre de mi niño La que tanto amo yo Yo le canto a mi familia Con todo mi corazón Y contento de cantarle Vamos, no Y por qué gitarlo soy Como lo pienso hoy Es un amor, mi vida Y por qué gitarlo soy Como lo pienso hoy Es un amor, mi vida Eres tú toda mi vida Eres toda mi ilusión La mujer que yo cambié Es por eso yo le canto a mi corazón La alegría de cantarle La alegría de cantarle Vamos, no Y por qué gitarlo soy Como lo pienso hoy Es un amor, mi vida Y por qué gitarlo soy Como lo pienso hoy Es un amor, mi vida Y por qué gitarlo soy Como lo pienso hoy Es un amor, mi vida Es un amor, mi vida Y por qué gitarlo soy 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 Y por qué gitarlo soy